La vida es una historia, pa' ya me lo fui Nunca no hiciera que aquella edad de crecimiento caí morí A la vida es una historia, pa' ya me lo fui Yo no lo repite No lo repite, ¿eh? ¿Cuánto es tu oreja? El poderillo, el día a ti Pisa, pisa, pisa 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 Eso, eso, improvisa, improvisa ahora La cantañuela, va a traer la cantañuela por la próxima Chacachá, chacachá, chacachá ¡Gracias!